un enfrentamiento a balazos registrado la tarde de este miércoles en la cabecera municipal de compostela dejó como saldo tres personas levantadas entre ellas un menor de edad estos hechos se registraron aproximadamente a las 6 con 30 minutos tras de que varios hombres que portaban fusiles de asalto arribaron al hotel nayar ubicado por la calle zaragoza a tan sólo una cuadra de la plaza principal de esta población ya en el lugar los presuntos sicarios abrieron fuego contra la fachada del hotel y luego se introdujeron a varias habitaciones en búsqueda de varias personas sin embargo se asegura que en la búsqueda dos sujetos se enfrentaron con los sospechosos iniciándose hacia un enfrentamiento dentro del mismo hotel minutos más tarde una pareja y su pequeño hijo fueron subidos a la fuerza a uno de los vehículos de los agresores y emprendieron la huida por entre las calles de este poblado más tarde arribó al lugar personal del ejército mexicano y la policía estatal investigadora y de la estatal preventiva para tomar conocimiento de lo ocurrido en el lugar fueron localizados decenas de cartuchos percutidos del calibre 7.62 para armas conocidas como cuerdos de chivo y del calibre 9 milímetros en cuanto tiempo duró la balacera pues aquí como unos 15 minutos pero después siguió el hotel y este duró como dos horas aquí en lo que estuvimos encerrados muy bien hay más vehículos involucrados bien más vehículos pues yo nada más bien una cameta roja mientras que los presuntos sicarios lograron darse a la fuga hasta el momento se desconoce el paradero y la identidad de las personas que fueron levantadas en estos hechos colección de marco antonio salazar reporta para el momento miguel ángel una